Estado de Michoacán Y de este niño aprendí que nunca hay que rajarse Soy de Meroco Alcomán y nada puede espantarme Allá no se siembra más, solo colas de borrego Cada cosecha que siembro acaba en el extranjero Ya la quieren levantar mis amigos cocineros Amigos de Michoacán, esta yo se las dedico No se dejen agarrar y cuídense del vecino Que donde quiera hay soplones, no es bueno dormir tranquilo Desde Barroana a Tepeque y de Aguililla al Guayabo Del quemadero a las trojes suenan las cuarenta y cinco Son pura gente valiente, no se les volgan al brinco Adiós, yo ya me despido del pato y de sus amigos Hay que pegarle temprano a llevar el encarguito Yo también tengo mis gallos, también me gusta el perico